Lo comparan mucho con el Bloodborne, que es un juego que yo me jugué y me gustó muchísimo Ok, una cosa que tienen estos juegos muy típica es que empiezan directamente No te explican prácticamente nada, empiezas directamente así ya, ya me puedo mover A ver... Sí, me descargó Overwatch 2 ayer Que me metí en Epic Games, me metí en Steam, me metí en Game Pass, no estaba en ningún lado para instalar Luego lo busqué y me di cuenta que tenías que meterte en la propia página de Blizzard desde Google Para instalártelo, pero sí, ya está instaladísimo Por si sobra tiempo hoy y juego mi primera partida y si no, pues otro día Los VIP pueden hablar en el chat sin que les afecten los modos lento Cosa que en mi canal no pongo, no hace falta Solo para suscriptores y solo para seguidores, tampoco lo pongo También pueden participar en el chat sin verse afectados por los límites de frecuencia Bueno, yo creo que es más por dar algo especial, ¿no? Porque la verdad que esas cosas de momento no las hago No son necesarias de momento Espero que algún día sean necesarias Sería buena señal A mí desde Game Pass no me salía, la verdad Lo busqué Bueno Brazo izquierdo de acero, LT Vale Yo creo que la cámara sí está perfecta porque lo que tapo son una especie de monedas Simplemente Arriba a la izquierda taparía la vida Abajo a la izquierda taparía las armas Y abajo a la derecha, no sé qué es eso, pero Hay algo ahí también Oye, ¿no puedo correr? Ok Exacto En esas situaciones vendrá bien Tiempo al tiempo De momento, pues tienes un emoticón especialito ahí al lado Géminis Se reiniciará ese guía ¿Qué signos sois? Yo, Géminis, desde que vi el internado Yo soy Pistis Lámpara de Monaz No temas, aunque te pierdas en la niebla El grillo guía estará contigo ¿Me dejas abrir la puerta? Vale Se ve oscurito, ¿eh? El de la cabra esa Capricornio Supongo que sí, ¿no? Pero las calles no están seguras Va a ser útil En tu camino al hotel Ajá Vale, tengo que elegir la clase Ah, Aries Es verdad, Aries tiene como una caprita Pues cumplimos años cerca, más o menos Aries y Pistis están al lado, creo Equilibrio, destreza y fuerza ¿Con qué voy? Destreza es cuando tienes mucha habilidad Yo mucha habilidad creo que no tengo De momento Hace mucho que no juego un juego de este estilo Equilibrio o fuerza Yo le daría A equilibrio Una mezcla de todo La verdad Scorpio, anda Scorpio es mi madre Scorpio es mi novia Sois majos los, Scorpio Buenos días, Esteban Equilibrio, venga Ah, mira, ya puedo correr Vale Ya puedo correr No veas lo oscuro que se ve La verdad Pero bueno Típico en estos juegos También te digo Estación central de Krat No me han dicho como Vale No me han dicho como ataco Con el cuadrado no es Vale Es con el R2 Y R1 Ah, vale Ahí me lo dicen Genial RT para mantener pulsado Para ataque cargado Ahí está Bumba, bumba, bumba Rueda cerrada No sé cuánto durará la demo Supongo que durará Hasta que me encuentre un boss La verdad Supongo que la demo será Hasta que me encuentre un jefe Mato a ese jefe Y la demo se acaba Me imagino Usa una célula de pulsos Para recuperar puntos de salud Vale Y me han aumentado Los usos Estos enemigos son Super básicos O sea Prácticamente no me hacen nada Cuidado ¿Cómo esquivo? ¿Cómo ruedo? Ah, vale Con el círculo Perfecto A ver La verdad que sí que me recuerda Un montón a A juegos tipo Bloodborne Y tal Pero es la intención Supongo, ¿no? También jugué a uno De este estilo Que se quería parecer a los Souls Que es el Mortal Shell Y me gustó mucho La verdad Y de hecho gracias al Mortal Shell Luego jugué al Bloodborne O sea que A mí no me parece mal Cagar estas cosas Que hay gente que dirá Pues bueno, son copias De From Software Y tal Nah Hombre Están inspirados En ellos Ilumina el entorno Del personaje ¿Cómo la uso? Eh, che Majo Quita ¿Cómo utilizo la lámpara? Ay, por Dios Así Che Vale, sí Es así Pim, pam Pum Genial O ver Con lo que te gustan A ti los juegos difíciles No te gustan Los de From Software No te gustan Los Dark Souls Y tal Lo acabo de reflexionar Con lo que te gustan A ti este tipo de juegos Difíciles De cabrearse Che Anda en la esquina ¿Dónde ibas? Hostia Me he quedado sin energía Che Majo Majetón Tengo poca vida ya, eh Cuidado Termita Vamos a peinarnos un poco Si hubiera una dulcita Me limpiaría la camisa La verdad Es que te has puesto Ah, mira Ya está Ya me la he limpiado Genial Pues yo creo que te van a gustar La verdad O sea, teniendo en cuenta Los juegos que te gustan Yo creo que los Souls Desde luego La paciencia La vas a tener ya Que es muy necesaria Para pasarte los La Con la paciencia Ya cuentas Oye ¿Cómo me curo? Con esto, ¿no? Ea Genial Desde detrás de un enemigo Y RB Ataque letal Trasero Genial Pim, pim, pim Que no me detecte Raka Oh Perfecto Pim Ah, mira No estoy utilizando Lo del brazo Es verdad Lo voy a probar En el siguiente enemigo Va Hostia, me curó Sin querer Perdón Que ya que Tiene pocos usos Eso Sal de la estación Y echa a correr Pone la nota Lo voy a intentar ¿No? Es la intención Venga Con este voy a probar El brazo A ver que tal Raka Hostia Pues le mato de una ¿Eh? Pim, pam Vale Cuidado Aquí otro oculto Otro campeando A la esquina Fuera De momento Solo hay un camino ¿No? Lo estoy siguiendo Tranquilísimamente Lo prefiero Prefiero que sea Camino lineal La verdad Por toda Karat Encontrarás puertas Y escaleras Cerradas Mediante dispositivos Para crear atajos O sea Esto, ¿no? Esto es un atajo ¿A dónde? A la zona principal De la estación Puede ser ¿No? Correcto Vale Pero seguir Seguir Hay que seguir Por aquí Oh, mira Ese enemigo Es más grande Ya, eh Ese enemigo Es más grandecito Ya Cuidado Hola máquina ¿Qué tal? Hostias Este tiene más vida Ya, eh Cuidado Raka No he podido esquivar Madre mía Que inútil soy He apagado Sin querer La La lamparita Madre mía Tengo menos práctica Ahora mismo Los juegos estos Oye Pim Pam Pua Voy a morir Lógicamente No tengo ya curaciones Ni tengo nada Muerto Qué barbaridad ¿No? Vale Lo bueno es que me han hecho abrir un atajo Claro He abierto el atajo Para llegar directamente a este Sin tener que hacer todo el caminito O sea Que el juego pretende que mueras aquí Supongo ¿No? También te digo En esas salas no había ningún No había ningún camino para continuar ¿No? Ah Que puedes bloquear Vale Vale Bloqueando podrás hacer parry Me imagino Ah mira Y ahora las monedas No lo veis Porque está la cámara Pero las monedas ahora están en cero Y las que he conseguido salen como en naranja ¿No? Como que las puedo recuperar Si mato al enemigo que me ha matado Supongo Que tenía 611 monedas ya Ok Bueno a ver La mecánica no es nada nuevo ¿Eh? Lo que es El funcionamiento del juego Nuevo no es 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 Soulslike Completamente Vale Yo la verdad Espero que no me guste Tanto el juego Como para Decir Hostia Me le quiero comprar Cuando salga Ay no Perdón Pero si le ponen Día uno gratis El Game Pass Que tonterías digo Parry No ha sido parry ¿No? Simplemente le he bloqueado Vale He recuperado Mis Le estoy intentando bloquear Madre mía Tú Qué locura Bien Bien Ojo Está aturdido Vale Me pone que cuando esté aturdido Utilice un ataque fuerte Mejor ¿No? Me mato Joder Rival durillo La verdad Enemigo durillo No me quiero imaginar El jefe De la demo Cuidado No me acuerdo Cuando dieron Cuando salieron El Den Ring La demo La podía jugar Todo el mundo Porque yo no la probé Supongo que sí Supongo que estaría gratis Para Play 4 La demo del Den Ring No sé por qué no la jugué yo Si en ese momento Ya había jugado Bloodborne Ni se me ocurrió La verdad El Den Ring Juego que me gustaría Mucho jugar Goti del año pasado Lo que pasa que Todavía no está Gratis en ningún sitio Le han rebajado Pero lo máximo Que le han rebajado Son a los 40 euros O sea que Ni de coña De momento Me voy a esperar bastante Bloodborne le jugué Porque le dieron gratis O sea Ese tipo de jugador Soy yo La verdad Yo me compro Poquitos juegos Hombre Faltaría más Tengo el Game Pass Tengo el Playstation Plus Premium Lo suyo es que No me debería comprar ninguno ¿No? Con las suscripciones Que tengo Madre mía Es que no sé Donde Bien Le ha aturdido Llave de la entrada Principal de la estación De kart Y otra cosa Me han dado Ok Muerto Tal cual O sea yo el Sekiro Me le quiero comprar También O sea me le quiero jugar Pero el precio Es el problema El Sekiro Lo máximo Que le han rebajado Creo es a los 20 20 euros Más o menos Y el del Ring Pues ese Como es más reciente 40 o así todavía Pero bueno Poquito a poco Ya le rebajarán más Y cuando le rebajen más O les pongan gratis Ahí estaré yo el primero El primerito Vale Por aquí he venido antes O sea que ahora Lo que tengo que hacer Es abrir la puerta esa Que me falta Con la llave Que acabo de conseguir Al matar a este Que supongo Que abrirá esto ¿No? La otra puerta Que hay aquí Cerrada Vale A ver Cuidado Me han dado llave De la estación principal De kart ¿Dónde está eso? ¿Dónde puedo abrir yo eso? Investigar Vale Pues vamos a buscar A ver dónde puedo poner la llave Pim Pam Pum Ah vale Aquí supongo ¿No? Aquí delante Perfecto Abrimos Salimos a la A la ciudad Plaza de la estación central De kart Noche lluviosa Y aquí en medio que hay Recoger el ¿Qué es esto? Stargazer Vale Típica hoguera De los shows Punto de control Para recuperar tus cosas Mejorarte y tal Los enemigos son marionetas ¿Por qué? Pues porque el juego está ambientado O coge un poco el lore de Pinocho Puede parecer raro Puede parecer que estoy de broma Es el lore de Pinocho El que se le hace la nariz Grande al mentir Sí Es de Pinocho El juego Vale Al hotel Ok Bloquea justo antes de que te golpeen Bloqueo perfecto Hostia Creía que iba a ser Vale Eso no ha sido bloqueo perfecto Me cuesta hacer el parry Sobre todo si Si no tengo la práctica En el juego aún Nada Veo que me va a matar Al final Intentando hacerle parry No No va a salir bien esto Nada Mira otro Pim Pam Nada de falta que te levantes Quédate en el suelo Hostia Un perro Me ha asustado el perro No me lo esperaba Vale El problema de activarlas Estas Es que reaparecen los enemigos ¿Sabes? En plan Si yo ahora mismo Descanso aquí otra vez Vuelve a aparecer el perro Y vuelven a aparecer esos dos Oh Subir de nivel Ojo ¿Eh? Me puedo aumentar vitalidad Vigor Que no sé lo que es Aguante Vale Para poder esquivar más ¿No? Tener más resistencia Capacidad Peso Legión Motricidad Motricidad Me sube el ataque físico ¿Eh? Bueno Y técnica también Pero menos Y avance Pues cosas de estas de Elementales ¿No? Yo me subiría vitalidad No sé cuántos puntos Me puedo subir la verdad Dos Vale Me subiría vitalidad Aguante Y uno de motricidad Yo creo que así Yo creo que así bien Venga Y lo que gasto Para subir de nivel Son las moneditas estas Que voy ganando Mientras mato enemigos Y almacenamiento Es para guardar cosas Y llevar menos peso Vale Esto no lo voy a utilizar Para llamar la atención Del enemigo Lo almaceno Inflige daño de fuego En la zona de impacto Recarga la fábula Rápidamente No sé qué es la fábula Absorber Ergo Y cometirlo el poder Esto es para subir de nivel Vale Eh... Otorga 100 De Ergo ¿Y cuánto me cuesta Subir de nivel? El siguiente... Vale Vale Vamos a ver Voy a hacer una cosa Eh... Voy a utilizar esto Madre mía tú Equipar Equipar Ea Ahí está Lo voy a utilizar Para subirme de nivel ¿Vale? Para subir uno más Total Estamos en la demo Si estuviese en el juego normal En el juego completo Ahorraría más Esto Pero como estoy en una demo ¿Sabes? Me va a subir más la vitalidad Un puntito más Y ala A correr Esto ya está guardado En teoría Y esto No lo puedo guardar O sea que ya está Vale Y como veis Pues han vuelto a aparecer Los enemigos Básicamente Pim Pam Pumba Bueno No voy a ir por ahí Porque simplemente Está el perro Y el otro Mira otro perro Pim Pam Pum Otro perrito por aquí Pim Pam Cuidado aquí Que no les había visto La verdad Pim Pam Vale Me alejo Medio Cuidado Cuidado que me revientan Tú Vale Como me hagan Focus Varios enemigos seguidos Cuidado eh Que me revientan No hay ningún objeto más Ni nada Por la plaza Coño ¿Y este? ¿Qué pasa? ¿Reviven los enemigos o qué? Si acabo de Pasar por ahí A ver Aquí hay un objeto azul Mi intención Es jugar Bloodborne En directo Algún día No pasarme el juego completo Número 183 Un coleccionable ¿No? Mi intención No es pasarme Bloodborne Completo Joder Bloodborne Completo Pero si hacer un directo En plan Como el que hice de Hollow Knight Recordando el juego Pues eso Eso con Bloodborne Otro fragmento de Ergo Para subirme cosas Pero primero tengo que ahorrar un poco La verdad Lo malo que me estoy desacostumbrando A hacer directo desde la Play Porque como el Overlay Porque como el Overlay es mucho más cutre De lo que lo tengo ahora Y no hay alertas Ni nada Si alguien me sigue Me estoy desacostumbrando Y lo estoy haciendo ahora siempre Desde OBS Y Bloodborne le tengo la Play Pero bueno Pero bueno Que por algún día puntual puedo hacerlo Y ya está De verdad La rueda cerrada Esta es como los guijarros Del Bloodborne ¿No? O sea Para distraer enemigos Simplemente Hola guapísima ¿Qué tal? Y no lo voy a utilizar Yo lo de distraer a los enemigos No lo voy a utilizar en mi vida Así que pues eso Pim, pam Pum No sé si tengo que ir por abajo Por aquí No No mereces Necesitaré yo creo una llave Para abrir esto ¿No? O algo Para no electrocutarme Básicamente Intentar ¿Ah esto lo podré romper? Si Yo creo que se nota un poco Que he jugado a este tipo de juegos Un poquito Tampoco demasiado Porque no me pasan Los tres Dark Souls Aunque Mi intención es hacerlo algún día Ni el Sekiro y tal Pero bueno Que no es mi primer Soulslike Básicamente Pim, pam, pum Che Vale Medio Muerto Y pues por aquí Único camino posible Uno coquito ¡Uy, ya! Un perro Vale A ver si llego aquí Absolutamente nada Tengo curiosidad De ver quién será El jefe Pues Firulais Está muerto A verdad Chao Firulais Es que venía a atacarme Claro No puede pretender Venir a atacarme Y no morir Oh, hidratación Se echaba de menos Ya, eh Como verás O sea, no he subido los puntos Pero ya te lo dije Que he Limitado los usos De lo que se puede utilizar Hidratación Gloop En plan Solo puede haber una hidratación Cada cinco minutos Más o menos Approx Para que no se acumulen Que no Panda Al cúnico Tranquilidad Repetimos que no Bueno ¿Hablas bien o qué? Ah Puedo escuchar Oye, yo hice lo que me dijiste Los puntos no les subí Bueno, a salvo A salvo no está O sea, básicamente En esta ciudad Las marionetas Se han vuelto locas, ¿no? Y por eso tengo que enfrentarme a ellas Y nos están atacando y tal He utilizado eso sin querer completamente Es como si de repente Por el centro Los maniquís De las tiendas de ropa Se vuelven locos Y te empiezan a atacar Básicamente es algo así Usar artes de fábula de hoja Vale Ah Y esos son los tres fragmentos Que tengo debajo De la guante Hostia No está mal, ¿eh? Vale, este enemigo es durillo Me voy a curar Hostia Me ha gastado toda la Las tres barras Cuidado Enemigo con bastante vida Este A ver ¿Qué hago contigo, rey? ¿Sabes el problema? De que me mate este Es que no tengo un punto de control aquí En plan, no he abierto nada Estamos a un golpe cada uno Yo me puedo curar El no Vale, fin Es que no ruedo para el lado que quiero Vale, bien Joder La puta madre que le parió Enemigo complicado este A ver si puedo abrir algún atajo Algo me gustaría Pero esto tiene cadenas Que no puedo abrir Nada, nada Si morías aquí Chao Tenías que volver a hacer toda la zona Menos mal que no he muerto A ver Que igual muro ahora, ¿eh? Porque con la vida que tengo La verdad Cualquier enemigo básico Me mata de dos Golpes Pero bueno Hay camino por allí Y por aquí Supongo que habrá algo secundario, ¿no? Bueno, va al revés Destino hotel card ¿Dónde está la radio aquí? ¿Qué está hablando? Ubicación óptima ¿Para qué? Ponía Vale, el hotel es eso, ¿no? O sea, el objetivo está allí Y allí estará el jefe y tal Vale, tengo puntos suficientes Como para subir de nivel ya Creo que voy a hacer una mezcla Entre aumentar mi vitalidad Y aumentar mi... ¿Sabes qué pasa? Que voy cagado En plan, como tengo poca vida Voy más cagado de lo que iría de normal Y por eso me hacen más daño No me lo puedo creer Primer enemigo que me dispara Claro, yo no sabía que me disparaban Por eso me he quedado quieto de lejos Hostia, me han matado Ehm... Esto es un problema, ¿eh? Porque ahora tengo que volver a pasar por toda esa zona Para recuperar... Mis monedas Y básicamente también para... Seguir avanzando O sea, es el único camino disponible que hay Bueno, eso ya lo sé Ya me ha ocurrido, gracias Mira, veo un problema Y es que no puedes correr mucho En plan... No puedes ir súper rápido Me refiero Si quieres pasar de los enemigos Que esto lo hacen mucho los... Los que se hacen no hits y estas cosas, ¿no? Ignorar a los enemigos completamente Ellos son más rápidos que tú ¿Sabes? De los perros estos No podrías pasar Tienes que matarles Sí o sí Y yo que soy muy también De cuando muero en una zona Ya ignorar a los enemigos Y no volver a matarles También me viene mal O sea, mira Por ejemplo, estos dos Les voy a intentar ignorar completamente A ver si puedo Al perro, desde luego que no Al perro hay que matarle Porque es más rápido Y ahora el enemigo grande estará aquí, ¿no? Ahora ha vuelto a aparecer, me imagino Mira, lo bueno es que cada vez que apareces Apareces con tres viales de... Viales de sangre, les iba a llamar Como los souls Vale, voy a recuperar mis moneditas No sé si me ha ignorado ese enemigo O si está detrás mío No lo tengo claro Ah, está detrás mío Genial En ese caso voy a intentar ir rápido Me van a matar Se me van a acumular los enemigos Y me voy a morir Buah, y me he quedado sin energía Encima justo Buah Este y me han muerto, ¿tú? Diréis, pero júrate Sí, sí, encuentro el momento No, no, no Ojo, el enemigo grande me ha ignorado ya Vale, no, no me ha ignorado Vale, o sea, acá hay una marioneta grande encima que me bloquea el camino Genial A ver, voy a abrir esto, que esto sí que es un atajo, eh Esto sí que es un atajo Hola Coral, otra vez Sí, sí, en vez de subir los puntos del canal, de los 10 de rotación, he puesto un cooldown De 5 minuticos Para que no se pueda utilizar todo el rato Igualmente es poco, porque le acaba de canjear justo Paula, o sea que A lo mejor, de hecho, es 5 minutos por persona Y distintas personas pueden canjearlo a la vez O sea, cara, cuando mate a este puto desgraciado, pues bebo Hostia Mira, ya puedo utilizar esto Pim, pam, pum Bien grande Vale Gloop A ver, quiero enterarme bien Del atajo que he abierto Vale Justo estoy al lado de la plaza, estupendo Perfecto Gran atajo, la verdad Es la última vez que tengo que matar al enemigo este que acabo de matar Complicado Eh, claro, todo esto no lo he mirado Porque he pasado corriendo a toda hostia Para ignorar a los enemigos Así que voy a empezar desde... Desde aquí, ¿no? Yo creo A ver, ¿por dónde he venido? Vale, este es el que me ha matado antes, el cabrón, eh Pim Buah, me he perdido un montón de cosas, eh Por ir rápido Vale, he venido por aquí Genial Entonces Aquí a la derecha no he mirado, por ejemplo También te digo que en la demo casi que es mejor Yo creo ir rápido por todo Y cuando ya juegues al juego base El juego completo Ya explorártelo todo Para obtener mejoras Mejor subirte de nivel y tal En la demo realmente... Pero bueno, así soy yo, ¿no? Dame ¿Y puedo abrir esto? Herramienta de reparación urgente Estaría bien Estaría bien abrir esto, la verdad ¿De qué sirve la herramienta de reparación urgente? Repara al instante la durabilidad No me jodas que las armas se desgastan Y se rompen Eso es un coñazo, eh La verdad Que las armas se rompan Seguro que las utilices Y hagan menos daño Me parece aburrido No me gusta nada En ningún juego eso, eh Perrete Pum Pam Pumba Vale, por aquí no puedo usar Ok Pues ya solo queda el caminito De antes Ala Para allá Me han dicho que hay un enemigo fuerte aquí, eh Y no tengo ninguna curación ya Pero bueno Hay un atajo O sea que tampoco me preocupa A ver si le veo desde lejos al enemigo fuerte Me gusta mucho la estética de circo y tal, eh ¿Este es enemigo o habla? ¡Hostias! Creía que era un NPC amigable Hostia, no veas, ¿no? ¿La vida que tiene esto? A ver, lo bueno es que Quiero decir La verdad que mucho no ataca De hecho si me pongo detrás suyo a farmearle ataque Le mato, ¿no? O no puede morir Espérate Buah, esto me viene bien Para recuperar vida, ¿no? Se me acaba de recuperar una Ah, mira Tengo que mejorar la durabilidad del arma Porque se me está gastando Quiero matarle A ver qué me da No, no Recupera vida No puedo hacer eso Tengo que matarle del tirón Recupera vida Cada vez le hago menos daño, eh Cada vez le hago menos daño Por lo de la puta durabilidad de mierda Mitad de vida Dale, no recuperes Bam Pum, se me va a romper el arma Pumba Pumba Dale Y venga Y venga Y venga Se me va a romper Y si se rompe, ¿qué pasa? Que hago 50 de daño, ¿no? Que hago bastante menos Vale Ahora, lógicamente Hostia Ese enemigo de la izquierda Ahora, lógicamente Voy a ver Cómo puedo repararla Con el objeto que tengo En cuanto mate a este Soy muy concienzudo Eso que hay Le queda poco 52 menos Venga Todo para que no me dé nada Ya verás Va a ser increíble Dale, máquina Vale, dale ¿Alguien más habrá hecho esto En la demo? En su primera partida Al menos Vale Porque sé que hay gente Que analiza todo Se habrán pasado la demo Ya cinco veces ¿Un toque? ¿Uno más? Mira, como me digas Que no puede morir Rey No puede morir Tócate los cojones Vale Todo lo que he hecho Para nada A ver Cinturón superior Herramienta de reparación Dale ¿Me la repara al máximo? No No me la he reparado Vale Puede ser Mira, un NPC Comprar Dame un arma Dame un arma Porque se me ha roto la mía A ver Inflige daño De fulgor Empuñadu... Hoja de sable De marioneta Espada Durabilidad 112 Vale Espadón Esta es más grande No me gusta Y esta es espada Y pesa menos que la otra ¿No? Corte Arma perforante Esta también ¿Cuál me compro De las dos? BB Creo que me voy a comprar Esta que es la más normal ¿No? Venga ¿Cómo me cambio de arma? Equipamiento Vale Es la misma que tenía Ya Vale Me he comprado La misma que tenía Da igual La fiesta del circo Está aquí Desde luego No sé si es por aquí Sí Sí que es Ojito ¿Eh? Ojito Hostia Jefe Jefe Maestro del desfile Madre de Dios Madre de Dios Qué locura Cómo esquivo esto Qué cojones Cómo esquivo Sus ataques Buah Tenía que Antes de jugar la demo Tenía que haber jugado Un poquito al Bloodborne O algo así Para practicar La madre que lo parió A ver No pasa nada Tengo un atajo Si mueres en la zona De un jefe El Ergo mortal Se creará la entrada De la zona Vale Muy típico También Te iba a ignorar Pero bueno Espérate No te voy a ignorar No te voy a ignorar Porque tengo para Mejorarme cositas Me voy a mejorar El aguante Toca ahora ¿No? Yo creo Ah No tengo Ergo suficiente Me falta 147 Ah bueno Claro Que es que no recupero El que he perdido Al morir Por eso no tengo suficiente Básicamente Porque he muerto Y tengo 1600 De Ergo De este En la zona del jefe A ti te iba a matar Para que no me molestes Básicamente Igual que a ti Igual que a ti La verdad Pim pam pumba Tenía ganas De un juego así La verdad Siendo completamente Sincero Siendo completamente Honesto Tenía ganas De un Souls A ver De lo que tengo ganas Realmente ya digo Es de un Souls Como tal Vale En plan Tengo ganas De jugar La trilogía Dark Souls Que todo el mundo Dice que son De los mejores Juegos de la historia En fin Mira eh La típica niebla Antes del jefe Aquí es una niebla Negra Profunda Vale Voy por aquí Que no he ido A ver que me encuentro A ver si hay algo Para mejorarme más O algo así Pues no Solo hay un objeto Un coleccionable Vale O sea que Nada Cómprate algo útil Como tengo dinero Pues Que A ver A ver Iba a decir Como tengo dinero de sobra Me compro todas las armas Y las pruebo A ver cual me gusta más Pero realmente Necesito dinero Para mejorarme Contra el jefe Pues nada No me queda nada más Por hacer detrás Tengo que seguir Contra este señor Practicando ¿No? A ver si le puedo matar En algún momento Vale Uno Dos Tres Y el fuerte Vale Pim pam Vale Se tira en plancha Uno No veo La cámara Tengo poco aguante Júrate No voy mal Del todo Ahora O sea Quiero decir Sobre todo Comparado con el intento Anterior No voy nada mal Júrate Segunda fase Tú Madre mía Que tiene dos fases El puto bicho La madre que lo parió Pero si es que no No da tiempo A atacarle ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces loco? Qué barbaridad Oye El jefe Que han puesto Como Como demo ¿Qué es esto? ¿Qué es esta locura? Guau Simplemente Le he quitado Mitad de vida Más o menos Un poquito menos De mitad de vida Le he quitado Y ya Al quitarle Un cuarto de la vida Ha sacado La segunda fase Me da que pensar Que tiene tres fases Incluso Guau Difícil Está complicado Me renta Me compensa Me compensa Coger Las moneditas Y volver atrás Para mejorarme Yo creo que En cuanto a Mejorarme el vigor La resistencia Si que me hace bastante falta Porque noto Que me gustaría Rodar más Y no rueda Tanto como quiera Como quiera el personaje Porque se queda Sin energía La verdad Así que Voy a volver atrás Voy a coger las moneditas Vuelvo atrás Y me subo Un nivel o dos No sé para cuánto Me dará Si me da para dos Me subo dos De resistencia De verdad De verdad Sé que es muy tentador Subirse la salud Para aguantar más daño Pero Es que lo de rodar Es muy útil Y me quita bastante De resistencia Cada vez que ruedo Si estoy rodando Todo el rato Para esquivar los ataques Al final Me quedo sin energía Más o menos Rapidito ¿Sabes? Lo normal es esto Lo normal es hacer así Que no se recupere del todo Y ya sigo rodando Y como sigo rodando No se me recupera nunca ¿Sabes? Y aquí Me quedo sin energía Es que Claro Por eso me compensa Subirmela Yo creo No obstante De decir que tengo más resistencia Ahora haciendo la prueba Tengo más resistencia De la que creía Con lo cual Si me da para subirme dos niveles Quizá me subo uno de cada Porque acabo de comprobar Que tengo bastante ¿Me dejas mejorarme cosas? ¿O qué? He de decir que el brazo izquierdo De acero No lo estoy utilizando Casi Como tarda tanto en atacar ¿Sabes? Vale Me puedo subir uno de cada Genial Pues hala Uno de Vida Y uno de Resistencia Todos contentos A lo mejor Lo que quiere el juego Es que te dediques aquí A farmear en la plaza Matando enemigos todo el rato Que te pongas Super alto de nivel Espero que no Espero que no quiera eso El juego Que estés todo el rato Apareciendo Y muriendo Hasta que te subas de nivel Y poder matarle Porque claro Yo si quiero Me pongo a matar enemigos Me dan 50 de monedas Por cada enemigo Me pongo a matar Y a matar Y a matar Y a matar Y me pongo todo el rato A reaparecer Para que vuelvan a aparecer Los enemigos Mato, mato, mato Me subo un montón De nivel Me pongo una vitalidad Y una resistencia Ridícula De lo grande Que es la barra Y claro Así pues probablemente No moriré Pero es un farmeo Que no voy a hacer La verdad Entre tú y yo ¿Le podré matar En algún momento De hoy? A ver Yo supongo Que después de matar A este Se acabará la demo ¿No? Vale Con ese ataque Lo que tengo que hacer Es alejarme Uno Es que hace ataques Poco predecibles La verdad Uno En plan A veces Hace un ataque A veces hace dos A veces hace tres A veces hace cuatro En fin Está dificilillo Júrate Anda Vale Pimba 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 Uno Dos Tres Ataque del brazo No ha llegado Me cago en la madre Que lo parió No le ha entrado El ataque del brazo Igualmente No le he hecho casi daño Con el ataque del brazo Para lo que tarda en cargar Mitad de vida Mitad de vida Mitad de vida Y no tengo curaciones Ya O sea que Mitad de vida Sin curaciones Me acababan de dar una Por meterle ese golpe Me acababan de dar una curación Pero aún así Es que no Aún así No podía De hecho te diré Necesito las tres curaciones Para la segunda fase Más o menos O sea que Complicado A ver Tengo algo para lanzarle Tengo algo arrojadizo Recarga la fábula Rápidamente Es que esto es simplemente Para llamar la atención Esto es para enemigos base No para el jefe ¿Sabes? Mira Voy a utilizar esto Que hace daño de fuego Esto me lo voy a quitar De la ranura Esto me la pela un poco ¿No? Bueno Para reparar la durabilidad No me la pela Está bien Y esto No pero no tiene sentido Ponerme las cuatro Las tres buenas En la misma ranura Me voy a poner Esa aquí Y esa aquí Y arriba solo me pongo Los alubes ¿Sabes? Y listo Me voy a poner Los fragmentos estos Aquí Bueno mira Trescientos cada uno Se nota que quieren Que suba de nivel Vigor F No me da para subir de nivel Tengo que recuperar Los quinientos Que tengo Pero bueno O sea Pensad que Cien por cien Siempre voy a recuperar Los fragmentos Que voy perdiendo Con lo cual Siempre voy a subir Un poquitín más de nivel ¿Por qué? Pues porque no voy a morir De lo que voy del camino A los jefe No me van a matar Dos enemigos normales Que es lo único que hay Por el camino ¿Sabes? Entonces siempre voy a ir Ahorrando más Y más y más moneditas Poco a poco Con lo cual Podré ir subiéndome Un nivel más De vigor Un nivel más de vida ¿Sabes? Poco a poco Lo del daño de fuego este Verás que lo voy a utilizar Y no le voy a dar al enemigo Estoy seguro Porque habrá que apuntarle Justo a él O algo así Ya verás Y también lo malo Es que esto No se me recupera Una vez lo gaste En plan Gasto aquí los objetos Arrocadizos En este intento Me refiero Y en el siguiente intento No los voy a tener ya O sea que no se lo voy a lanzar De primeras Joder Sino que se lo voy a lanzar En un intento Que yo vea que es bueno ¿Sabes? Que voy bien Para no malgastarlo Realmente no es tan poco predecible Sí que tiene más o menos un patrón Un patrón Claro En la primera fase El problema es que me pongo nervioso Yo creo Va, ahí me ha embestido Ese ataque sí que no me lo esperaba El de embestirme Me curo Ah Pim pam Pum pam Segunda fase Furación Joder La que me está metiendo Es que Es mi opinión O no da tregua Prácticamente Madre de Dios No da tregua Es impresionante Joder El puto jefe Dus Habrá gente Que se la haya hecho A la primera En plan Tú entras a la demo Del juego Por primera vez Haces el recorrido Que he hecho yo Que es el recorrido básico Que no puedes hacer más Tampoco No hay más zonas Que puedas explorar Llegas al jefe Y le matas A la primera ¿Cómo lo has hecho? ¿Habrá alguien Que lo haya hecho? No creo Alguno que sea buenísimo Pero en plan Que se ha pasado Los Dark Souls En no hit A lo mejor Pues sí Pero Una persona normal ¿Cuánto es la media De intentos Para pasárteles? Para adelante otra vez De momento No me voy a mejorar Siempre puedo coger Las monedas Y volver atrás Para subirme Un nivel más Pero de momento No Porque Hombre Mejor que en el primer intento La verdad que voy Esta vez La vez que más vida Le he quitado Le he quitado Más de la mitad de vida Esta vez O sea que Poquito a poco Voy mejorando Me voy aprendiendo Más o menos El patrón que tiene Ya digo que de momento No le voy a gastar Los objetos arrojadizos Pero bueno Maestro del despile Dale Sí, sí Me lo voy aprendiendo Genial Sí Estupendo Me voy aprendiendo El patrón De lujo A veces Me quedo bloqueado Con él Con él mismo A ver Aquí he empezado Como el culo La verdad Para que engañarnos Mira la debida Que me ha quitado ya Y yo a él Nada En plan Lo he hecho fatal ahora Pim Pam Me tengo que curar Vale El ataque de embestida Nunca me lo espero Nunca pienso Ah mira Que me va a hacer El ataque de embestida Segunda fase Ahora suelta la jaula Ah no La segunda fase no Claro Segunda fase de que Si le he quitado súper poco No he llegado ni a la segunda fase Esta vez eh Que mal Mal intento Pero muy muy malo Uff Madre mía eh Se necesita paciencia Aquí Paciencia Y bueno Cada vez que voy Hasta el jefe Obtengo unos Cien Ciento cincuenta Nuevos de moneditas Que algo es algo La verdad Poquito a poco No estoy utilizando Lo de bloquear Porque Supongo que no tendrás Sentido ¿No? Contra un jefe Contra este en concreto Que le voy a bloquear Un ataque enorme Contra estos enemigos Pequeños Si pero contra el grande Bloquear Maraden igualmente ¿No? Supongo Lo puedo probar Pero A ver Es que a lo mejor Bloqueándole Le puedo hacer parry Le dejo stuneado Y le puedo quitar Bastante vida Cuidado Que no lo he probado Todavía Mira Ciento cuarenta Gano con cada Con cada Bicitilla Al jefe Más los que ya tengo Mil setecientos Ahora mismo Sé que no lo veis Lo está tapando Mi cámara Pero bueno Es donde menos tapa Ahí o abajo A la derecha Cualquiera de las dos Realmente ¿Sabes lo que pasa? Que tengo poca práctica Ahora mismo En estos juegos Eso es lo que está pasando Básicamente Porque Lo normal No es estar Todo el rato Como estoy yo Ahora mismo Rodando ¿Sabes? Hay que rodar Cuando tienes Que rodar Sí que puedo Bloquear Sí que puedo Bloquearle Tampoco voy a estar Todo el rato Ahora bloqueándole Porque no va a salir bien Ese ataque No le puedo bloquear Por ejemplo Vale, vale, vale La demo dura Yo creo O sea No lo sé Cien por cien Pero yo creo que es Hasta Después de este jefe O sea Normalmente las demos Son Te llevan al Primer jefe del juego Y cuando le matas Se acaba la demo Normalmente Con lo cual Solo me quedaría matarle Lo que pasa Que matarle Es muy complicado Y estoy tardando bastante Pero en teoría Las demos siempre Las que he jugado yo Al menos En el Blasphemous Por ejemplo Y ahora mismo No me acuerdo de más juegos Siempre la demo Terminaba con el primer jefe Y tiene sentido Porque A mi me suena Que esta demo Dura una hora Con algo Llevo una hora Y cinco minutos O sea que sí Yo he visto gente Que se la pasa En una hora y media Dos horas Más o menos La demo Y supongo que Que es que No serán buenísimos Si es que hay otro jefe Y tal No yo supongo que Ese rato será Que intentar matar Este bicho ¿No? Vamos Dudo mucho Que La gente se le pase A la primera A este señor Ya digo A ver Ahora sabiendo que puedo Mierda He gastado una curación Tontísimamente Porque le di El cuadrado Sin querer Es una liada enorme Gastar una curación Así Tengo tres Curaciones Para todo el combate Y gastar una De esa forma Ahora sí Voy a utilizar una Vale Voy a utilizar la otra Tiene que haber aguantado Un poco más Ahí Madre mía Madre mía Ay por dios Muerto Qué mal Lo estoy haciendo Bastante mal Ahora Le quería utilizar El ataque este Fuerte Del poder Este raro Que tienes Con el triángulo Pero claro Mientras le haces eso Él te hace daño También Y me ha matado Por eso A ver Una de las cosas Por las que lo he hecho fatal Ha sido por gastar Una curación Sin querer Le da el cuadrado Sin querer Justo antes de entrar Al jefe Y ha gastado Una curación Tontísimamente Pero bueno Si es que tampoco Le iba a matar En ese intento Si es que Tengo que practicarle Un poco más Tengo ya Suficiente Para subirme Yo creo Dos niveles O sea Que quizá Pillo las monedas Y me voy para atrás A subirme de nivel Como lo veis Me subiría Otra de vida Y otra de vigor Yo creo Otra vez Alternando un poco Entre resistencia Y vida Si Lo voy a hacer Voy a recuperar Las monedas Que tengo ahí Y me vuelvo Para atrás Para subirme Dos niveles Que me pueden Venir bien Ay Madre mía Ala No lo veis Tengo un total De 1923 Tampoco sé Cuanto me cuesta Subir de nivel Cada vez Cada vez Esto es como Los souls Cada vez que subes De nivel Te cuesta más Subir al siguiente ¿Sabes? De moneditas Llegará un momento En el que 1900 puntos De estos No serán nada En el juego En el juego En el juego Completo Digo Y necesitarás Para subir de nivel A lo mejor 50.000 ¿Sabes? Pero bueno De momento En la demo Se pueden subir Bastantes niveles Dale Rey Tú puedes Corre muy lento El personaje Me gustaría Que corriese Más rápido Subir de nivel Vitalidad Y vigor Solo uno Puedo subir ¿Me subo Vigor o qué? Mira Me voy a subir Vitalidad Porque Aparte de Vitalidad Me sube La guardia En plan Recibo menos daño Cuando bloqueo Entonces Eso sí La siguiente 100% Me subo Me subo Resistencia La siguiente Sí que 100% Porque Es necesaria Se gasta Resistencia Atacando Se gasta Resistencia Rodando Al final En el combate Me quedo sin resistencia Todo el rato Se necesita Me están dando Un montón De ruedas Cerradas De estas Que no voy a utilizar Para nada Absolutamente No sé Si se las podré Vender Al tío De la tienda Si se las vendo Y me da monedas Por ellas Cuidado Pero creo que Solo puedo comprar Máquina Vender Sí que puedo Ojo Bueno a ver Vale 10 Cada una Es barato De cojones Reducción Del daño físico ¿Cómo no me he puesto Esto yo? Equipamiento Piezas defensivas Dale Hombre Prototipo Del cartucho ¿Qué es esto? Resistencia Penalizaciones De estado Y esto Reduce El daño físico Me va a poner Todo Reducción De Ah No puedo Pero Lo de estados Alterados Esta persona No me hace Daño De ningún Tipo ¿No? Solo puedo elegir Uno de esos dos Y amuleto No tengo ninguno Vale Y el brazo No se puede cambiar Pues ya está ¿No? El atuendo No puedo cambiar Nada Tampoco Nada Hay que pensar Que es una demo O sea No puedes personalizar Prácticamente nada Así que Pues nada No puedo ni cambiarme El brazo Ni el arma En fin Pa' dentro Siempre El primer golpe Me le da Es increíble Vale De verdad Es que no te da tregua El muchacho Es un jefe Súper agresivo Es ultra agresivo El puto jefe Madre mía Tío Es increíble Me va a reventar Otra vez Mira, mira Lo de la termita No veas lo lejos Que la lanza Lo he dicho No le iba a dar Lo he dicho Vale 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 Me he quedado sin resistencia Necesito curación Oye Esquivao Nada, nada Mira Mira, ahora al menos Si que he llegado A la segunda fase Pero A que coste Joder tú La puta madre Que le parió No me esperaba Para nada A un jefe Tan complicado Pero para nada Demo Life Of Voy a buscar Cuanto dura La demo Y si Y si todo el mundo Ha tenido problemas Con el jefe Perdona Perdona Si os digo lo que acabo de ver Debo ser Yo el más inútil Del mundo He visto Un vídeo De un tío Que se pasa la demo Completa Dos horas Y veinticuatro Y digo Bueno Una hora será Intentando matar Al jefe Supongo Minuto 33 Jefe Terminado O sea Pero no entiendo ¿Cómo? Sin farmear Nivel Y sin nada ¿Cómo? De verdad ¿Cómo la han matado? No entiendo Escúchame Que no soy nuevo En los soulslike Que me está pareciendo Un jefe Súper complicado Y me pasa el bloodborne Al cien por cien Con los cáliz Con todo El mortal shell Que no es de from software Es un soullike Como este Tengo paciencia Para juegos difíciles ¿Me pasa también El cuphead? En plan No sé Y si la clave Es que Es que estoy yendo Súper agresivo Y no es así El combate De este juego Es que Una cosa Que tenía el bloodborne Si que es verdad Es que el combate Era muy agresivo Pero en los souls Creo que es más Pausado En general Y tienes que esperar Más a lo que haga El enemigo En el bloodborne Si que era Ir a saco Por el enemigo Normalmente Vale Vale Yo creo que es el problema En la agresividad Que estoy teniendo Es demasiada ¿Por qué? Porque estoy intentando Todo el puto rato Darle Y darle Y todo el rato Y darle Cuatro golpes Seguidos Que es una barbaridad Para un jefe Me ha dejado Me ha dejado Hijo Madre mía Madre mía Madre de Dios Mira Escúchame Si le mato Por mi termina La demo Si le mato Por mi termina La demo Y me voy Y me voy A Overwatch 2 Mi primera partida Pero No voy a continuar La demo En directo Al menos Lo jugaré En mi intimidad Porque lo veo complicado Y a mi los juegos Complicados En mi intimidad Tengo la máxima paciencia Del mundo Para estar horas Y horas Y horas Intentándolo Y que si vuelve atrás Sube de nivel Tal Pero en directo Me abruma Porque pienso Joder Es que es no todo el rato Lo mismo Estoy muriendo todo el rato Debe ser aburrido verlo ¿Sabes? Entonces Si me consigo pasar al jefe Lo dejo ahí Y ya está Como si para mi En directo Terminase la demo Y listo Y me la terminaré En mi intimidad Porque la verdad Que el juego Está chulo Y me gusta Este tipo de juegos A mi desafiantes Y tal Pero Si que es verdad Que Morir todo el rato Para directo No me gusta Sobre todo Con la duración Que son mis directos ¿Sabes? Si hiciese Directos de 8 horas Yo tranquilamente Juego Hago todos los intentos Que hagan falta Vamos Si fuesen de 8 horas Me tenéis aquí Intentándolo Hasta que me pase La demo completa Pero como no es el caso Duran 2 horitas y media Más o menos Pues tengo que Pues tengo que Me abrumo Si estoy todo el rato Muriendo ¿Sabes? Vale A ver No obstante He descubierto Lo que me falla Y es No tener paciencia En plan Estoy siendo Súper agresivo Y es lo que Me está fallando Mucho Tengo que esperar A que ataque Más que estar yo Todo el rato Atacándole Es esperar A que el ataque Joder Vale Madre mía Madre mía Para editar A ver Los directos Que les subo Completos Lógicamente Los edito Les descargo De tweets Y listo Pero los que Utilizo para recortar En plan Para sacar varios Vídeos De De un mismo Directo Y tal Y recortarlo Es Aunque parezca Broma El Movie Maker El de toda la vida Windows Movie Maker El más básico Que hay Meto Cortecitos Y listo No puede haber Algo más básico O sea que eso Windows Movie Maker Y listo Vale 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 Joder me aplasto Lo cuelo ¿Dónde vas? Anda Oye Como se ha quedado así Yo creía que estaba Asturdido Por eso Le he seguido atacando Le doy un golpe más Y me da una curación nueva Buah No que putada Me acababa de dar una curación Con una curación más Le podía haber matado Yo creo Me curaba Y Es que me he puesto nervioso Porque es la vez que más vida Le he quitado Ha sido por eso Como le tenía ya casi A punto de morir Me he puesto nervioso Y he ido más Sin pensar ¿Sabes? Y cuando vas sin pensar Pues te matan Buah Pero muy bien Este intento Si que ha sido bastante bueno Me tenía que haber metido La jeringa esta De De que me aumente Lo de la fábula Lo tenía que haber utilizado Y le hago el ataque fuerte Pero claro Es que en ese momento Que te pones nervioso No piensas Lo piensas Al acabar el combate Va muy bien Si hago otro intento así Y me dan otra curación Y consigo Echármela Cuidado que le podemos matar La verdad Y ya digo Si le mato Para mí Está Si le mato Para mí Se acabó Voy al punto de guardado Más próximo que haya Y listo Pero quiero matarle No me quiero quedar Con la La espinita Ok Es que a mí Nunca me ha gustado Fijar a los enemigos A lo mejor Es más fácil Fijándole Pero nunca me ha gustado Porque veo que la cámara Se me Se me gira solo hacia él Al final me lío más Me ha pillado De una manera Cúbrate Cuando me hace el ataque Plancha Este es donde más Le puedo dar Y después de este también La puta energía Tío Ese La puta resistencia Ese es el problema Vale Bien Me va a meter curación Porque no me cura del todo Y así Estimas tiempo Buah Qué aplastamiento Y ese levantamiento Que te has hecho Nada Ya está De verdad La segunda fase Es terrible La segunda fase Es terrible Se pone súper agresivos Es muy difícil De verdad Aquí no sé Que podía haber hecho Mejor La verdad La primera fase La he hecho muy bien Ha sido el problema La segunda Completamente Y el problema Que más veo Es la puta resistencia Me quedo sin energía Para atacarle Por esquivar Y tal La resistencia Es el mayor problema Que tengo ¿Cuánto dura Más o menos Una partida De De overwatch Para ver si Me gustaría Hacer mínimo una Por probar el juego Pero bueno Depende Claro Si les ganamos Por paliza Diez, quince Ah bueno Bien Cortita Es que una de Valorant Por ejemplo Ponle A no ser que se rindan Mínimo veinte minutos Según mi experiencia De momento Vale Pa'lante Hostia Claro Y también tengo El tutorial Joder Su putísima madre El enemigo este De mierda Pim pam pum Vale Le quito bastante ahí Vale Bien Hazme más ese ataque Por favor Déjate de tanto ataque fuerte Y hazme más el de El de tirarte en plancha Por favor Me viene genial Ahí no he podido esquivar Básicamente Por la resistencia Porque tengo poca Joder 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 Bien Madre mía Madre mía tú ¿Qué es esto? Es que es una locura La segunda fase La segunda fase Es espectacular Madre mía tío Madre mía tío Es imposible La segunda fase Imposible No para de hacer El puto mismo ataque Todo el rato Pum 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 Y no me da Música Y no me da tiempo ni a descansar Y curarme No 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 Pum Y pum Y pum Y pum Y luego Pum Y pum Y pum Y pum Todo el rato Todo el rato Todo el rato Y esquivo Y no Y me sigue dando Y me echo a rodar Y me sigue dando Uy de verdad Que angustia Es la primera vez, por cierto, que en el jefe utilizo el brazo izquierdo de acero ¿Debería utilizarle más? A lo mejor sí Para los momentos en los que no tengo resistencia, cuidado, eh Que eso... No gasta resistencia Joder, madre mía, tío A ver, lo bueno es que hoy no me tengo que ir a las 3 Me puedo ir a las 3 y 20, tranquilamente Más o menos ¡Hala! Otro intentito, vámonos En algún momento tendré que volver atrás y subirme de nivel otra vez Pero es que el paso Mira, este es el momento Porque he utilizado una curación mal Y este intento ya no va a servir para nada O sea, que voy a aprovechar para darme la vuelta y mejorarme de nivel Voy a ir rodando porque vas más rápido ¡Qué manía tengo de darle al cuadrado sin querer! Es impresionante Es increíble Cuando salga este juego por completo Vaya por septiembre No sé si me le jugaré en directo Pero en mi intimidad seguramente sí O sea, si no es de una manera, es de otra Pero le jugaré, seguramente Mira, otra curación sin querer En fin Pim, pam, pum Vale Subir de nivel Vigor, ahora sí Mira, me voy a subir dos de vigor incluso ¡Hala! Dos de resistencia más Vale Vale, over Nos vemos Chao Es que me gusta Cuando acabe el directo me gustaría ver Vídeos De la gente pasándose la demo Y pasándose este jefe A ver si de verdad soy yo el inútil Y se le pasan todos a la segunda Es que En cuanto termine el directo lo voy a mirar ¿Os podéis morir vosotros, enemigos de mierda? Gracias Tengo el ataque fuerte, cargado Genial Y parece ser que las jeringuillas de mejor De subirme el ataque cargado este Se me Cada vez que guardo en la hoguera Se me restablecen O sea que puedo utilizarlas Todas las veces que quiera En cambio lo del fuego Pues no No se me ha restablecido La termita Ay Venga Maquinote Va El primer golpe que me da ya Le he dado un golpe de más Me lo he jugado de más Madre mía tío Mira Mira como me ha dejado ya Qué barbaridad Ya horrible Vale Vale Pimba Pimba Vale Tío Tanto le he puesto a hacer más veces el ataque ese de Tumbarse Que le puedo hacer bastante daño A este 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 ataque Qué rápido se ha levantado ahora No veas Ya está La segunda fase loca Es que es impresionante De verdad Cómo esquivo todo esto Es imposible tío No sé cómo esquivar ese ataque Es imposible En vez de esquivarle Voy a intentar bloquearle Voy a intentar bloquearle Porque esquivándole De verdad que me sigue dando Madre mía tío Que no sé cómo voy a bloquear eso O sea realista no será Pero bueno Si el juego Me deja bloquearlo Yo feliz No sé a cuántos intentos estoy De rendirme La verdad Creo que no muchos También depende de lo lejos que llegue En los próximos La verdad No me gustaría rendirme Es que de verdad Yo me esperaba Que fuese algo más facilito La verdad Quiero decir Lógicamente no va a ser Un paseo por el campo El juego Ya sabía que era difícil Pero que el primer boss Que te pongan No sea un típico boss De tutorial Como puede ser La bestia clérigo En el Bloodborne Por ejemplo Eh... Sabes Que el primer jefe No sea un poco Para mostrarte Los ataques Y cómo enfrentarte A uno Y tal Me parece raro Que directamente Te pongan ahí Con la dificultad Tope Vamos Incluso Te has que farmear Un poco Para subirte de nivel Madre mía Creo que no le he dado Empezamos De lujo De lujo Empezamos Tío Me ha clavado Contra una pared Que no me podía mover Casi Madre mía Tío Y me da El ataque de mierda Para este Para una vez Que me la hacen De seguido Oh mira Otro Sigue 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 Por este camino Me desestabiliza Me desestabiliza Es imposible No puedo No puedo Es imposible Madre del amor hermoso Me voy a pegar un tiro Es que no sé Cómo esquivar eso De verdad Rodando no se esquiva Me da Y bloqueándolo Vale Le bloqueo El primero Pero como me Desestabiliza Al segundo Ya me da Igualmente Entonces no lo sé Y encima He empezado La verdad horrible He gastado dos curaciones En la primera fase Lo he hecho súper mal En fin Voy a continuar Un poquito más Cuando me estrese Demasiado En plan No sé Llegará un momento Yo creo Si no le mato En que Voy a decir Mira es cierto Y voy a cerrar el juego Sin pensármelo En plan Va a ser Mira es que está la polla Y cierro el juego Yo creo que eso puede llegar a ocurrir La verdad Yo creo que es O matarle O que ocurra eso No hay otra opción No está la opción Creo de Bueno venga Mira ya está Voy a cerrar el juego No 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 O termino harto O le mato ¿Cuál de las dos irá antes? Ah Es que Es que de verdad eh No sé ni que me acabo de tirar De verdad Como esquivo Eso Si no me alejo Antes de tiempo O sea Una vez que ya Voy tarde Para alejarme Como lo esquivo Madre de dios Que harto estoy ¿Ves? Aquí ya me desestabiliza ¿Puedes parar De hacerme el puto mismo ataque Todo el rato Pesado de mierda Bueno venga ¿Y qué más tío? No puedo ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿De verdad? No tiene sentido No tiene sentido Maestro del desfile Yo que sé A ver si hago un puto consejo En google Madre de dios Tú vete a la mierda Venga Hay una guía Para matarle Pero en vídeo No me ha ponido Pero en vídeo De verdad eh Uff De verdad Mitad de vida ya Los enemigos base Que tenga que gastar Una curación Por los enemigos base Es que me parece Ya lo último Ay ¿Con qué jefes Lo he pasado así de mal En mi vida? Yo creo que en Bloodborne Con Marty Logarius Puede ser uno de ellos Es que Vamos a ver No tiene sentido Que el huérfano de Kos En Bloodborne Que es el jefe Más difícil del juego En teoría Le matase a la segunda Y este hijo De la gran puta El primer jefe Del juego Me esté costando Tanto Es que no tiene sentido ¿Cómo son los demás Jefes de este juego? De verdad ¿Cómo son? Vale Joder Justo lo hago bien Ahora Bueno A ver Bien Justo lo hago mejor Ahora que antes El inicio Cuando tengo menos salud Porque los del puto inicio Me han pegado más Es que es increíble Madre mía Curación Bueno Espérate No, no Espérate Espérate a la vida Que me ha dejado Madre de Dios ¿Cómo meten este señor De primer jefe Del juego? Simplemente ¿Cómo? No lo entiendo Es más difícil Es más difícil Que muchos jefes Eh Del Bloodborne No entiendo El primero, eh El primero del juego El jefe que puedes decir Mira, jefe tutorial Mira No entiendo Simplemente Eh Voy a buscar un punto De control ¿Vale? Voy a buscar La típica hoguerita Para guardarlo ahí Y repito Lo que he dicho antes Me Continuaré la demo Hasta el final En mi intimidad ¿Vale? Anda Un NPC Energía agotada Soy, chiquitín Me identifico contigo Agotado Sin energía Así me he quedado Después de matar A este señor Cuenta Cuenta Tengo que mentir Tengo que mentir Eh Voy a ir por los lados Que hay cositas Cuando encuentro una hoguera Lo dejo El juego me está gustando mucho La verdad O sea Es muy complicado Pero me está gustando mucho Porque a mí Que un juego sea complicado No me Sí, le he matado Le he matado Gracias a Dios Le he matado Sufriendo Quedándome A un hilillo de vida Me he quedado a eso Que literalmente Me da un golpe Y me mata Le he matado Pasándolo mal Y lo que he dicho Es que le continuaré En mi intimidad La demo Porque he visto Que queda bastante De demo todavía O sea Es una demo Larguita Sobre todo Teniendo en cuenta Lo que he tardado En matar al jefe Tardando tanto Pues claro Dura más La demo Pero sí Me quedarán como Una horita y media Todavía dos horas Según lo bueno O malo que sea Así que lo que voy a hacer En cuanto encuentre Un punto de guardado Lo dejo Marioneta o humano Me has dicho que mienta Humano Me han pillado la mentira Ah, vale No, no me han pillado la mentira Me han dicho Una marioneta no puede mentir Así que bienvenido Pues en teoría Soy una marioneta Y me Yo de marioneta No me veo mucho La verdad Yo me veo que soy Una humana La verdad Yo me veo humana La verdad Lo que me veo raro Es el brazo izquierdo Claro, o sea Para mí la demo Terminaría aquí ¿No? Ah, es que termina aquí Pero entonces Lo que he visto yo Sí, sí Marionetas son los enemigos Esos sí 100% son marionetas Pero entonces Lo que he visto yo En YouTube De una persona Pasándose el juego O sea, pasándose la demo En dos horas y media Y que mata al jefe En el minuto 30 ¿Qué hace? ¿Qué ha hecho? ¿Ha repetido la demo Varias veces? Ah, no Vale No es que terminase la demo Es que era Como el inicio del juego ¿No? El carterito de inicio Pero la demo continúa Vale, vale Gepetto no es uno De Dragon Ball O algo así Chico, listo Es una chica, ¿no? No es una chica La protagonista Reloj de bolsillo Vale, punto de guardado ¿Dónde hay? Esto es un punto de guardado El Stargazer Vale Ah, sí Vale, vale O sea, Gepetto es de Pinocho Tiene todo el sentido del mundo Te cuento por qué A mí me sonaba de Dragon Ball No sé por qué Porque el juego Está ambientado en Pinocho No es ninguna broma En plan Coge el lore de Pinocho El juego va de la historia de Pinocho Pero es un juego muy difícil O sea, es un poco rarillo El concepto Pues bueno Pues bueno Por ahí puedes salir A investigar Por aquí hablas con esta Que te venderá cosas ¿No? He oído de ti De Gepetto Pero para verte en Pinocho Eugenie Deberías tomar esto Gepetto lo dejó conmigo Oh, mejora para el bracito Perfecto Hilo de marioneta El brazo de legión Es un equipamiento especial Que se instala en el brazo izquierdo Puede modificar para el cabote Todo tipo de formas Vale Eugenie Me mejora las armas, ¿no? A ver, mejorar arma Vale, sí Me mejora las armas Y me gasta ergo de este Ok Puedo modificar empuñaduras También Mejora la función De los parámetros básicos Bueno Cosas que hay que investigar bastante Para saber cómo funcionan Y tal, ¿no? Y luego Es que hay mucha gente aquí Con la que hablar, ¿eh? Claro, es un hotel Esto estará lleno de NPCs Polendina El mayordomo de Lady Antonia Comprar, vender Vale, le compro objetos básicos, ¿no? Ok El típico comerciante Usar, ¿esto qué es? Consultar los discos que tienes Y habrá coleccionables De encontrar discos Para musiquitas y tal Aquí abajo hay una cosita ¿Y este puede ser Gepetto? ¿Gepetto? ¿Puede ser este? No, esto es una señora ¡Antonia! Soy la marioneta Soy la marioneta de Gepetto Me ha dicho Joder, no paran de darme cosas Mira, me acaban de dar un atuendo Vestimenta ¡Oh, qué chula! Me gusta el nuevo atuendo Más elegante Que la camisa blanca Oye, me está gustando Le seguiré en mi intimidad Lo he explicado antes Por qué no le continúo en directo Porque En directo Me frustra morir mucho Y hacer todo el rato lo mismo Y me parece que se ve Un poco aburrido El morir todo el rato En algunas ocasiones Por lo que a mí Como en mi intimidad No me molesta Morir tantas veces seguidas Y no me aburre Y tengo paciencia Y no me rayo Me le pasaré en mi intimidad Tranquilísimamente Muriendo cuatrocientas veces Si es necesario Mira, me puedo teletransportar Entre los puntos de control Así que Pues eso Lo que me quede Que me quedará una hora y media Dos horas Lo haré En mi intimidad Tranquilamente He llegado en directo Al punto que A un punto que me ha gustado Que es pasarme el GFS Muy complicado Demasiado en mi opinión Y ya está Puedo salir a la calle Por ahí Por la izquierda Por aquí habrá más NPCs Por los que puedo hablar Más caminitos En fin Ajustes Y salir Oye, buen juego Buena demo De momento Tampoco puedo opinar mucho Porque llevo poco De demo Creía que iba a acabar Después del jefe Pero ya hemos visto que no Así que La verdad No sé cómo la gente Se ha pasado la demo En una hora y media Dos horas Se habrá matado al jefe En dos intentos Yo he sido incapaz No sé cuántos intentos He necesitado Más de diez han sido Han sido más de diez intentos Habrá sido doce, trece Más o menos En fin Vale, pues lo que voy a hacer ahora Va a ser abrir El Overwatch